Muy buenas noches, soy Roberto Ábalos Aguilar, catedrático de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Realicé mis estudios en la Universidad Iberoamericana, estudios de Ciencia Política y Administración Pública. En el Instituto de Administración Pública de México hice la maestría y el doctorado lo hice en la Universidad de Alcalá de Henares en España. Tengo algunos cursos de propósito específico en Empresa Pública y en Servicios y Función Pública, que es justamente la materia que he venido impartiendo aquí en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Tengo ya varios años impartiendo cursos aquí en esta escuela con el propósito precisamente de generar algunas experiencias, de compartir algunas experiencias con los alumnos. Actualmente trabajo en la Comisión Nacional de Hidrocarburos en la Ciudad de México, es parte del sector energético y un poquito más adelante hablaré de lo que es la reforma del Estado en México, entre ellos la reforma energética en nuestro país. Dentro de la materia de servicios y función pública, uno de los temas que he elegido es precisamente el tema de la reforma del Estado. ¿Qué es la reforma del Estado? La reforma del Estado es un conjunto de iniciativas que surgen precisamente de la sociedad civil organizada, de los gobiernos, de los partidos políticos, de los grupos de poder, de los grupos de presión, con el propósito de poner a nuestro país en los umbrales del milenio que estamos ahorita cruzando concretamente en las actividades que desarrolla el Estado mexicano a través del gobierno. La reforma del Estado mexicano tiene, a mi juicio, cinco ejes fundamentales. El eje jurídico constitucional normativo, a esto le llamamos la reforma jurídica. El eje, el le llamamos a esto, reforma política. El tercer eje es el eje administrativo, orgánico, funcional. El tercer eje lo conocemos comúnmente como reforma administrativa. El cuarto eje es el eje económico, fiscal, financiero, hacendario. A este eje comúnmente se le conoce como reforma fiscal o reforma hacendaria. Y el quinto y último de los ejes que conforman la reforma del Estado, a mi juicio, el corazón de la reforma del Estado, es el eje social, educativo y cultural. Es muy importante, a mi juicio, tener estas ideas. Por eso es que los alumnos dentro de su malla, de su mapa curricular, tienen esta materia precisamente para poder llevar a cabo esta información que les puede dar un bagaje mucho, muy importante para que su forma, para la formación del programa académico de la maestría. El mensaje que quiero yo transmitirles a los alumnos y a la sociedad en general es que esta Escuela Libre de Derecho de Puebla tiene precisamente esa característica de buscar dotar a los alumnos de la visión teórica, doctrinal, con una visión pragmática, aplicativa. Buscamos también aquí en la Escuela Libre de Derecho de Puebla tener esa característica dual con la idea de que los alumnos se dediquen también a hacer investigación, a impartir clases en la parte docente y sobre todo también este programa académico de la maestría en administración pública permitirá a los alumnos dotarlos de una serie de atribuciones y de conocimientos para que apliquen su bagaje cultural, sus conocimientos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal Mexicana en sus tres niveles de gobierno, a nivel federal, a nivel estatal e incluso también a nivel municipal. La exhortación pues para la sociedad en general para que reconozca el nivel académico que se tiene aquí en esta escuela con el propósito de fomentar también este programa académico de maestría con estas características que he mencionado con anterioridad. Me complace mucho participar en esta institución con la intención precisamente de darles a los alumnos esta visión de teoría y de práctica. Muchas gracias.